Tengo una promesa clavada en el alma y no sé por qué Siempre se deshace cuando llega el alba Porque tal vez he confiado demasiado en tus palabras Dejándote ver que mi autoestima a veces sigue congelada Y yo me ilusioné, y luego solo jugaste conmigo Y aún no quise perder, pero ando perdido en un sinsentido Ahora vivo en constante contradicción Parezco salido de un cuento, ciencia ficción Incapaz de comprender nuestra relación Quise salir de ella, pero es mi adicción Rompí mi cora en tres partes por ser un desastre Mira conseguí ser el descarte del descarte Por ilusionarme y querer ser grande Perdón fue mala mía por siempre querer cuidarte Y contigo llegué al nivel legendario Pero en tu empresa sigo siendo becario Rogando pa' llegar al mínimo salario En tu compás nunca he llegado ni a binario Ya se me están acabando las rosas que compré Y no me queda ni una espina porque las tiré Me concentré en ser importante para ti Resulta insignificante, pero al fin Mi vida mejoró de peor a peor Si antes caminaba en barro, era un suelo de hormigón A más de 40 grados de temperatura Donde solo hay esclavos sin ataduras Y yo me ilusioné Y luego solo jugaste conmigo Y aún no quise perder Pero ando perdido en un sinsentido Ahora vivo en constante contradicción Parezco salido de un cuento Ciencia ficción Incapaz de comprender nuestra relación Quise salir de ella, pero es mi adicción Y yo me ilusioné Y luego solo jugaste conmigo Y aún no quise perder Pero ando perdido en un sinsentido Ahora vivo en constante contradicción Parezco salido de un cuento Ciencia ficción Incapaz de comprender nuestra relación Quise salir de ella, pero es mi adicción Quise salir de ella, pero es mi adicción